Hora 23 En Potosí, no es cierto, hace algunos días los niños subieron a un cerro para rezar, para pedir que llueva Por esos días en Sucre, también hubo una procesión, se han realizado misas en la ciudad de La Paz pidiendo que llueva Inclusive muchos vecinos decían, vamos a visitar a los brujos, a los amautas, para que pidan lluvia y finalmente podamos resolver este problema Esta mañana, llovió y granizó un poquito allá en la represa de Jampaturi, lo mostramos en noticieros al día Y esta tarde, ahí están las imágenes que había mostrado tempranito, gracias precisamente a nuestro equipo de Hora 23 Que estaba por el lugar y captó estas imágenes y las pasamos por noticieros al día Esto era al mediodía, y en la tarde granizó y llovió Bueno, no fue un largo tiempo, pero por lo menos pareciera que los rezos, las oraciones están teniendo un pequeñito resultado Habrá que rezar más, quizá para obtener todavía resultados mayores Y el agua, retorne a Jampaturi y todas las represas que aprovisionan de agua a lo que es los 94 barrios que están afectados en la ciudad de La Paz Pero bueno, hay proyectos importantes que además de los rezos y de las oraciones Se están llevando a cabo en este momento en el país, en La Paz, para evitar que estos problemas se presenten a futuro Vamos a hablar de ello hoy, vamos a hablar de sus pesares, sus dolores vecinos de la zona sur Pero también vamos a hablar de las esperanzas, de que se puede salir de esto No en un tiempo corto, pero sí, se puede salir de esto Bienvenidos, hoy hablamos del agua Comienza Hora 23, buenas noches Paola ¿Cómo estás Víctor Hugo? Buenas noches amigos de Hora 23, bienvenidos a un programa más Definitivamente más de 94 barrios de La Paz ya sentían las consecuencias del agua hace varios días Y hoy le tocó a nuevos barrios, nuevas zonas, nuevos vecinos Con restricciones obviamente mucho menores Que están con racionamiento de agua, así es Víctor Hugo Y existen, por esta consecuencia de la crisis del agua, existen muchos rumores de actividades mineras De malas gestiones de instituciones, del derroche de agua por parte de nosotros mismos El cambio climático, es mucho lo que se habla acerca de ese tema Y es por eso que hemos considerado importante hoy hacer un seguimiento Porque ya tuvimos un programa de racionamiento de agua Pero hoy vamos a estar mucho más claros, más específicos Y vamos a darle fórmulas a la gente De cómo todos podemos aportar ahora Para evitar que se siga derrochando el agua Para lograr finalmente que todos administremos este recurso con sabiduría Y pensando en el futuro Para evitar que problemas como estos se vuelvan a presentar Porque mucha de la responsabilidad Más allá de que hay instituciones que tienen mucho que explicar y ver en el tema También está en nosotros En cómo usamos el agua Todos y todos los días Y estoy segura que hoy mucha gente va a participar en las redes sociales Es por eso que vamos con Mariel Paula, buenas noches, Víctor Hugo, Bolivia, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este programa de lunes En el que estaremos hablando acerca del racionamiento del agua Que se va extendiendo por toda la ciudad de La Paz Y no solo las familias paseñas son las afectadas Sino todo el país Por eso es que su opinión es muy importante Y queremos que participe en nuestras redes sociales Facebook Hora 23, Twitter, arroba Hora 23 Veamos las publicaciones para que usted participe hoy ¿Sabía usted que el plan de racionamiento de agua en la ciudad de La Paz Se extiende a la ciudad del Alto? ¿Y usted sabía que el nuevo horario de distribución de agua potable Para los 94 barrios del sur y el este de La Paz Es de un día sí y dos no Pero solo por tres horas al día Y de manera escalonada Esta y otras dudas Podrán ser despejadas esta noche en Hora 23 Tres ciudades sufren el racionamiento de agua Cochabamba, Tarija y Sucre Esta determinación también afecta A 20 provincias del departamento de Santa Cruz Y como ustedes habrán notado El racionamiento de agua está extendiéndose a todo el país No es La Paz la única ciudad que sufre la escasez de este alimento que es vital También otras ciudades como Sucre, Cochabamba y Potosí Se suman a este momento tan crítico Las familias paseñas están viviendo momentos difíciles Pero el panorama dramático se va extendiendo El conflicto del agua es nacional Hasta hace aproximadamente un mes El promedio de caudal de agua que llegaba a Sucre A través del canal Ravelo Alcanzaba a 380 litros por segundo Ahora apenas llega a 230 litros Buscando atenuar el déficit de agua potable La alcaldía autorizó a la empresa local de agua potable Y alcantarillado de Sucre A encarar medidas de racionamiento Siendo una opción aprovechar el agua de los pozos Que hay en diferentes puntos de la ciudad En Cochabamba no se vive una situación diferente Pobladores de Sacaba intentaron abrir por la fuerza Las válvulas de la laguna La Merced Para lograr obtener agua Ellos exigen la apertura de las mismas Debido a la escasez de este líquido Frente a estos actos la policía tuvo que intervenir Desalojando a los vecinos con el uso de gas lacrimógeno De igual manera Potosí atraviesa una situación crítica La minería y la agricultura se están viendo seriamente perjudicadas Por la escasez de este recurso vital Autoridades departamentales y municipales Apuntan a resolver el problema Proyectando la toma de agua del municipio de Belén de Urmiri En el caso del departamento de Santa Cruz Si el consumo es racional Tendría el recurso hídrico hasta el año 2030 El suministro de este llega a los 202.705 metros cúbicos por día Sin embargo un estudio señala que las urbanizaciones aledañas A los humedales de la ciudad Pueden traer consecuencias negativas Como podemos observar el país entero está en peligro La falta de este recurso vital ocasionaría muchos conflictos Nuestro deber es cuidarlo ¿Qué hacer para que la provisión del agua se normalice En esos 94 barrios de La Paz Ahora bastante afligidos con la carencia de agua Y que por lo tanto pues comienzan a generarse una serie de especulaciones Una serie de afirmaciones A las que vamos a hacer referencia hoy En el afán de aclararlas Para ello tenemos un primer invitado esta noche Se trata del director nacional ejecutivo De la entidad ejecutora de medio ambiente y agua Emagua que depende del ministerio de medio ambiente y aguas El señor James Avila Que gusto tenerlo acá James Bienvenido a Hora 23 Bienvenido doctor Muchas gracias Patricia Muchas gracias Paula Muchas gracias doctor Hugo Por la invitación En todo caso estamos aquí como autoridades nacionales En este caso de MAO Que es la entidad ejecutora de proyectos del ministerio a nivel nacional Para hacer una serie de declaraciones Y al mismo tiempo dar información Respecto a que inversiones se están realizando Para precisamente no tener problemas Ya en el tiempo con el servicio del agua Aclarar a toda la gente que nos está viendo en este momento Que MAOA es la empresa ejecutora ¿No es cierto? De medio ambiente y aguas O sea de muchos proyectos que tienen que ver Con la producción de agua y de medio ambiente En todo el territorio nacional Y ahí viene precisamente Ahora su representante Su director A explicarnos sobre Algunas afirmaciones que en horas pasadas Se han hecho virales en las redes sociales ¿No es cierto? En sentido de que Una empresa O dos empresas mineras Estarían chupándose Mucha del agua Que tiene que llegar a la represa de Jampaturi Y por lo tanto Es por eso que el agua No está llegando A los hogares paseños Y que serían incluso Empresas chinas Ligadas a otra serie de intereses A ver Lo que yo le pregunto de inicio Señor James Ávila ¿Hay alguna empresa minera china Que se está absorbiendo Parte del agua De la represa de Jampaturi Que debería llegar a los vecinos? En lo absoluto Néstor Hugo En lo absoluto No existe ninguna empresa minera china Lo que existe es el trabajo Que MAOA está haciendo en el lugar Nosotros no somos una empresa china Somos una entidad del Estado Que estamos construyendo La represa más importante Hablando de infraestructura hidráulica Para la paz Entonces Desmentimos totalmente Esa afirmación En la cual están manifestando Que esta Imagen satelital Es la que vemos en pantalla Precisamente Es la actividad minera De un Empresario china O sea Lo que vemos en pantalla No es una empresa minera china ¿Qué es lo que estamos viendo En la pantalla Don James Avila? Estamos viendo en este momento Lo que vendría a ser El eje de la represa Ustedes ven Al lado derecho El plano de diseño De la represa De Jampaturi Al Ustedes verán Que es la misma forma A ver Expliquenme una cosita En este momento La represa Que nos está generando La inquietud La preocupación Que tiene poquita agua Es Jampaturi bajo Jampaturi bajo Estamos hablando De que se está construyendo Otra represa Por parte de Maguas Ministerio de Medio Ambiente Por parte del gobierno nacional Que se llama Jampaturi alto Así es Y que va Entiendo A duplicar La capacidad De esta represa Que ahora nos está Dejando sin agua O sea Este mapa Que estamos viendo Es la construcción De la represa De Jampaturi alto Pero no es Una empresa minera china Eso Eso lo deja usted claro Claramente La movilización Que ustedes ven En la imagen satelital Es bastante importante ¿Por qué? Porque es una represa Que mide 217 metros De longitud Una altura De 40 metros Hormigón masivo En toda la represa Entonces Seguro desde una imagen Satelital Se va a observar Todo el movimiento Y las faenas constructivas Pero esas actividades Y faenas Son obras civiles Hidráulicas No son una actividad Minera china En todo caso Es importante Aclarar Y tranquilizar A la población Que ya tiene Una zozobra Con la escasez del agua Que esta actividad Es netamente Una inversión Para que en el tiempo Estamos hablando De la próxima gestión Empecemos ya A acumular el agua Necesaria Para la zona sur Estamos hablando De junio del 2017 Es así Esta obra Ha iniciado En junio del 2015 Conjuntamente Otro grupo de obras Tanto en la planta De Chuquiaguillo Aducciones principales Y se van a concluir En máximo Si no es antes Víctor Hugo En junio del 2017 ¿Qué significa esto? Que nosotros ya Estaríamos cerrando Válvulas para esa época Pero obviamente En esa época no llueve Pero si estaríamos Aprovechando el ciclo Hidrológico 2017 2018 Para ir acumulando El agua En esta nueva represa ¿Qué significa? Nosotros tenemos En ese sistema Dos represas A Juan Cota Y Jampaturi Bajo Y con esta otra represa También vamos a empezar A duplicar El volumen almacenado De estos sistemas Hay que aclarar Nosotros todavía En ese sistema De Pampajasi Recibimos aguas De Inca Chaca Que también están En nuestras presentaciones De Inca Chaca Con la construcción Que estamos haciendo De la planta De tratamiento De Chuquiaguillo Que quisiéramos Tampoco no confundan Con otra operación minera Porque también es de envergadura Y una imagen satelital La reconoce De esa forma Es otro trabajo El que se hace en Chuquiaguillo Es otro el que se hace En Pampajasi Alto Exactamente Como un todo Pero son parte integral De una solución Estructural Al problema del agua No solamente Es la represa Que he mencionado De 6 millones De metros cúbicos Y de esa longitud También es la planta De tratamiento De Chuquiaguillo De agua potable Que va a tratar 300 litros por segundo Unas aducciones principales Que bajan la ciudad Que también debe estar En la presentación Pero que van a llevar Que son tuberías De acero De alta presión Que tienen Una tecnología Moderna Para su Para su unión En todo caso Estas infraestructuras Totalizan 321 millones De bolivianos Víctor Hugo De los cuales El gobierno central En esta inversión Que está haciendo Aporta con el 84% El 16% De toda esta inversión Lo coloca el gobierno Municipal de La Paz El gobierno municipal De La Paz Ha formado parte De este convenio Porque es una competencia Del gobierno municipal He escuchado tal vez Que todavía no está Ejerciendo esa competencia Porque de por medio Hay un operador Que está intervenido Y todo ello Pero la competencia existe No la puedo yo Postergar En su aplicación Y precisamente El gobierno municipal Ya ha ido Implementando su competencia A través de la firma De estos convenios Obviamente con el 16% De todos esos proyectos Pero La está ejerciendo Estos sistemas Que acabo de mostrar Precisamente Son los que van a dar La solución estructural Más Lo siguiente Paola Víctor Hugo Más este sistema De aquí abajo Este sistema De aquí abajo Es el programa Multipropósito Ustedes han debido Escuchar El 6 de marzo De esta gestión El hermano presidente Ha firmado La ley De la aprobación Del crédito De este De este programa Que son 133 millones De dólares ¿Qué significa esto? Nosotros Como entidad ejecutora También de este tipo De proyectos Como tú mencionabas Vamos a construir Lo que es El sistema Multipropósito De agua Para los municipios De Pucarani Batallas El Alto Y también Para La Paz ¿Qué significa esto? Vamos a construir Dos represas más En el sector De Batallas Pucarani Alto Peñas Que denomina Mucha gente Vamos a construir La presa De Cotiacota Y la presa De Taipichaca Y vamos a construir 56 kilómetros De tubería De fierro fundido Dúctil Para traer agua Hacia el alto Con una planta De la misma Que se va a empezar Con otros 12 kilómetros A distribuir Hacia el alto Como hacia La Paz Y esto también Trabaja el gobierno Junto con los municipios En este caso Municipio del Alto Municipio del Alto Y la gobernación Y la gobernación también Los que mencioné Los proyectos anteriores Están en cronograma Se van a entrar A la próxima gestión Van a entrar en operación Lastimosamente Este proyecto Tan importante Que le menciono Todavía no está Siendo licitado Nosotros A partir de que se firmó La ley El crédito Hemos cumplido Las condiciones Del financiador Que es el BIT En junio Julio de este año Hemos solicitado Al gobernador Como a la alcaldesa Del Alto Poder de una vez ¿Qué porcentaje De estas obras Van a ser costeadas Con dinero del gobierno Y qué porcentaje Con dinero De la gobernación Y de la alcaldía Del Alto De estos 133 millones De bolivianos Víctor Hugo 21 millones Colocan Estas dos entidades 21 millones De dólares Que hasta ahorita No son consolidados En el convenio Que nosotros Ya les hemos ido enviando Nosotros hemos enviado Y hemos reiterado Las notas Hacia estas dos autoridades Departamental Una y la otra municipal Para que en el marco También de sus competencias Nosotros también Creo que En esta tarea Conjunta Que estamos encarando Tanto EPSAS Las juntas vecinales El mismo municipio De La Paz El ministerio Yo creo que hemos visto Un poquito la ausencia De estos Del municipio Del Alto Y de la gobernación Pero no podrían estarlo Porque incluso Tienen esa responsabilidad A través de este financiamiento Que hasta ahora No lo podemos concretar Es tal vez Uno de los retrasos Que estamos teniendo Para este tipo De infraestructuras Pero lo que queríamos Nosotros también A propósito Indicar Es que Estas soluciones Estructurales Precisamente Son obras de envergadura No son obras de emergencia Que realmente son las que Necesitamos en este momento Eso es verdad Ahorita con EPSAS Con la autoridad De agua potable Con el ministerio Se están encarando Obras de emergencia Y faenas de emergencia También Lo que queda claro En este momento Es que Campaturi Alto No va a resolver Nuestros problemas Porque Campaturi Alto Recién va a estar listo En junio del siguiente año Y captará Sus primeras aguas En la época de lluvias De finales del 2017 O sea por el momento Obviamente la crisis está Y estamos todavía lejos De salir de ella De hecho Pero esa coyuntura Que ha surgido A través de este tipo De circulación De información Nos permite a nosotros Informar a la población Yo creo que Orientar a la población De que se está trabajando En inversiones estructurales Porque mucha gente pregunta A ver Estructuralmente ¿Qué estamos haciendo? Entonces yo creo Que estas inversiones Que hemos mencionado Son la respuesta estructural A esta problemática Que estamos viviendo Pero No solamente hay que tomar En cuenta eso Víctor Hugo Yo creo que las inversiones Que hace el gobierno nacional No solamente son para que Directamente almacenemos Más agua La eficiente administración De estas obras hidráulicas A través del operador Ha de ser que lleguemos Con éxito A la continuidad En los servicios En este caso Los municipios Los municipios Y el operador EPSAS Eso es importante Pero Dejemos de decir Que ahorita no tenemos La competencia municipal O la competencia concurrente A nivel departamental Como nosotros No podemos decir Que no tenemos La competencia concurrente Con los municipios La tenemos Y la estamos ejerciendo Por eso estas inversiones Pero en todo caso No significa Que los municipios Nos digan Estamos apoyando Estamos ayudando Estamos ayudando Es una obligación Y responsabilidad De hacerlo Por eso yo creo Que la coyuntura No solamente sirve Tal vez para Informar a la población Sino también Para que nosotros Refresquemos la memoria Y saber que nos compete Eso me parece Muy importante Definitivamente Porque es cierto O sea Ha habido mucho desconcierto En la gente En estos últimos días En que de repente Se ha puesto a pensar Por todas las afirmaciones Que se han hecho virales En las redes sociales De que esto se viene Para largo Que no hay proyectos Que no hay soluciones Que se está trabajando Solo en la emergencia Pero no Estamos viendo Que evidentemente Hay un proyecto enorme Bastante grande Que va a permitir Garantizar De agua potable A las zonas afectadas Ahora De la ciudad de La Paz A futuro Que habrá que esperar Un tiempito Sí Pero resulta Definitivamente Muy interesante Hay proyectos grandes Ahora tocará A los administradores De estos recursos A futuro Hacerlo bien Y evitar que Que se presente nuevamente Este tipo de problemas Existen muchas variables Que hay que ir considerando Ya en la misma Puesta en marcha De estos proyectos Como en la operación Ya de la prestación De servicio Y evidentemente Tenemos que considerar El cambio climático Estas Las pocas precipitaciones Que tenemos La renovación De las redes Ustedes están viendo Estamos teniendo Varias reventazones En calles De la zona sud Filtraciones Por todo lado Tenemos que trabajar En la sectorización Tenemos que reducir Las pérdidas de agua Yo creo que es un trabajo Conjunto Entre municipio Operador Y todo lo que significa La cabeza del sector Pero en todo caso Para Yo creo Tranquilidad A mediano plazo De nuestra gente De nuestros vecinos Que existen los proyectos En este momento Víctor Hugo En este momento El presidente Ha sacado un decreto De emergencia nacional Del agua No significa Que nos vamos a quedar Con estos proyectos Que son La solución estructural Se están planificando Otro tipo de proyectos Que garanticen En cualquier contingencia O sea Yo le digo Son proyectos resilientes Resilientes Que deben tener Todos los municipios En el país Usted mencionaba Víctor Hugo Al principio de la entrevista No solamente es la paz El que tiene Estos problemas Este tipo de infraestructuras Importantes Como las que estamos Nosotros ejecutando Como en Magua Las estamos ejecutando ¿Dónde? En Tarija El proyecto Guadalquivir Estamos trabajando Con los municipios Del Valle Central Con concurrencia La gobernación Está aportando bastante El municipio también No significa que Al ser de otras líneas políticas Estemos nosotros Nermando la participación Estos gobiernos municipales Y departamentales Han aportado Y el proyecto avanza En Sucre Tenemos como ministerio El proyecto Sucre 3 Que está yendo Aparte de otras infraestructuras Que como en Magua Hemos ido construyendo Sifón Rufo Ñampuco El Rollo Son obras hidráulicas Que las hemos ido construyendo La gestión pasada Las anteriores gestiones Que precisamente Han reducido esta merma Oruro 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 es una de las ciudades Que ustedes deben conocer Un solo tanque Tenemos frente a la terminal Un tanque emblemático Ahí en color verde Era el único tanque Que distribuía agua A la ciudad Si pasaba algo Con ese tanque ¿Qué hacíamos los orureños? Las obras de resiliencia Que hemos encarado Nosotros han sido Construir otros tanques Similares Para cualquier contingencia Ser resilientes En estos aspectos Las obras urbanas También son importantes Y las estamos ejecutando No solamente los proyectos Que nuestro presidente Está encarando Como mi riego Mi agua Que a nuestra área rural Le están llegando muy bien Y no creo que haya que criticarlos Pero estas obras urbanas Son muy importantes Y creo que No solamente esta gestión Sino las próximas Van a dar mejores resultados Para tener ese acceso Que estamos buscando Todos Al agua Como un derecho No, sin duda Definitivamente importante Director Director de Emagua Entidad Ejecutora De Medio Ambiente Y Aguas Y es cierto Con el decreto Que ya establece El carácter De emergencia nacional Por las sequías Y la carencia del agua Que esta mañana Lo ha presentado el presidente Sin duda Que habrá ya más recursos Para tratar de resolver Estos problemas Y esperemos que ya Todas las instituciones Trabajen a fondo Para que evitar que a futuro Se presente un escenario De estos Nos alegra saber Que Jampaturia Alto Estará muy pronto Prestando sus servicios Duplicando la capacidad De agua Que ahora se brinda En Jampaturia Y no es una empresa china Y no hay una empresa Minera china por ahí Que se esté chupando El agua de los vecinos sureños No, no hay Muy bien Queda claro Muchas gracias Director Por haber estado esta noche Aquí en Hora 23 Muchas gracias Doctor Hugo Paula por la invitación Creo que a través de ustedes Tenemos que Documentalmente Y además Como director nacional Como autoridad nacional Poder explicar Los proyectos que se tienen Y tratar de corregir Corregir Quiero decir yo Este tipo de mal Información Que se está transmitiendo Los intereses No los queremos discutir En este momento Pero queremos nosotros Que la población No tenga más Sobra de la que ya tiene Interpretando Lo que están circulando Por las redes Esperamos que Las personas Que ahora estamos informando Puedan retractar Esos comentarios Y bueno Informar un poco A la población Y tranquilizarla En estos aspectos Gracias director Vamos con María De las redes sociales Ya volvemos Con el segundo bloque De Hora 23 Nuestros seguidores Están participando De gran manera En nuestras redes sociales Así como Roger Terán Torres Se puede ahorrar agua Colocando una botella De 500 mililitros Lleno de agua En el tanque Del inodoro Cada que se suelte El agua Se ahorra Esa cantidad Gracias por tu consejo Roger Leti Barrón Nos escribe Desde Sucre Una de las ciudades Afectadas por el racionamiento De agua Se dice Pero la gente No es consciente Ayer leía Que estaban repartiendo Agua en cisterna Muchas zonas Que no tienen Y salgo a la ventana Y veo a mis vecinos Derrochando agua Lavando sus autos Con manguera Es increíble La inconsciencia De las personas Muchísimas gracias A todos nuestros seguidores Por participar Y antes de irnos A la pausa Mandar un saludo A Eduardo Choque Que nos ve desde Copacabana Junto a toda su familia Un abrazo Para todos allá En Copacabana Vámonos a una pequeña pausa Enseguida regresamos Con más del tema Cristina Spa Pensando en el día Más importante para ti Te ofrece paquetes Para él y ella En el día de su boda Peinados y maquillajes Hidratación facial Depilación corporal Y chocolaterapia Con productos de primer nivel Visítanos En nuestras siete sucursales Cristina Spa Profesionales a tu servicio Segundo bloque de hora 23 Estamos hablando De la situación del agua En Bolivia Y especialmente En la ciudad de La Paz Usted recordará Que hace más de 20 años Vivíamos con nuestros nevados Teníamos agua cristalina Y ya en ese entonces Escuchaba hablar Acerca de los cortes de agua Acerca del calentamiento global A lo cual no le hemos dado Mucha importancia Hoy por hoy no tenemos agua Los nevados están desapareciendo Hoy por hoy es una realidad Que aunque parecía lejana Estaba más cerca De lo que imaginábamos Recuerda Era el nevado esquiable Más alto del mundo Estas imágenes Son de la década De los 90 El Chacaltaya Blanco Una vista espectacular La nieve se confundía Con las nubes Teníamos agua Sin ningún tipo de cortes La represa de Jampaturi Llena y con agua cristalina Cuando uno llegaba O salía de la ciudad de La Paz El paisaje era Cerros blancos Por los nevados Que se mezclaban Con el color ladrillo De las casas Esas fechas Ya se comenzaba A hablar del calentamiento global Y que ahorrar agua Era importante Porque llegaría el día Que el nevado desaparecería Y nos racionarían el líquido Dos décadas después Estas imágenes Son parte del pasado Y al parecer Quedarán en el recuerdo De los paseños Y los bolivianos Lo que pensamos Que nunca llegaría Hoy lo estamos viviendo El Chacaltaya desapareció La represa está así Ya no hay ríos De agua cristalina Y lo peor Hoy estamos enojados Porque nos cortaron el agua Pero cuando nos lo advirtieron No hicimos caso Y continuamos malgastando El líquido vital Lamentablemente Nadie se ocupó De pensar en otra opción De agua Más que los glaciares Para La Paz Y El Alto Bueno Esa es la situación Del planeta Es la situación De Bolivia Es la situación De La Paz Esos nevados maravillosos Que van quedando De la foto Para el recuerdo Lastimosamente Y cada vez Que viajamos Por esos lugares Vemos que Definitivamente El color a tierra Es el que más Se distingue Frente a todo Lo blanco Que tenían Los nevados En décadas pasadas Que está pasando Con nuestro planeta Que está pasando Con nuestros nevados Que está pasando Con el agua Por Dios Que nos está haciendo Sufrir tanto Cuán bien o cuán mal Nos estamos portando Nosotros Los ciudadanos Los seres humanos Con la naturaleza Para estar Ocasionándonos Este sufrimiento Para hablar del tema Hemos invitado Hoy A una persona Ya muy conocida En el programa Ustedes lo van a recordar Inmediato Jorge Ruiz Olaguibel Es director ejecutivo De la fundación Canaru Jorge Que gusto Tenerte nuevamente En hora 23 Buenas noches Bienvenido Gracias Paola Víctor Hugo Un saludo cordial A la audiencia Y un gusto Estar nuevamente Con ustedes Aunque por una situación No muy grata No definitivamente Dura Difícil Pero nos ayudarás A encontrar explicaciones Como estamos sufriendo Con la crisis del agua En varios departamentos En varias ciudades De Bolivia Y ahora en La Paz Hay muchas familias Que no pueden bañarse No pueden cocinar Están recabando agua De donde pueden Incluso comprando En botellones Y demás Y ante toda esta situación Ante todas estas consecuencias Que genera la crisis Del agua Jorge Muchas preguntas Muchas personas Se preguntan ¿Por qué la escasez de agua En la ciudad de La Paz? ¿A qué se debe Que no tengamos agua Que hayamos llegado A esta situación De crisis? Y en muchas ocasiones Tú nos hablaste Del cambio climático Pero este no es el único factor Hay muchos otros factores Que tal vez No lo estamos tomando en cuenta Que nos pueden explicar Un poco la situación actual Sí, efectivamente Lo primero que se ha hablado En este tema Una vez que hubo la escasez Hemos apuntado los dados Directamente a la empresa Operadora Como responsable de Por cierto Tiene harto de culpa ¿No es cierto? En administrar una situación De crisis La poca agua que teníamos Podría haberlo hecho De mejor manera ¿No? Pero es Es un tema institucional Que obviamente Ha tenido sus Sucesores muy grandes Pero no es lo único Que hay que mirar ¿No? Hay que mirar Y entender De asumir Responsabilidades Creo todos los ciudadanos De diferente manera ¿No? Tú mencionabas Paola El tema del cambio climático Es un efecto Que está siendo Alterado Modificado Por la actividad humana ¿No? Porque el calentamiento O el cambio climático Es natural Hay un cambio climático Natural Que va modificando La temperatura De acuerdo Para ir dando vida A los seres vivos Que conforman Nuestro planeta ¿No es cierto? Es un cambio natural Pero nosotros Hemos comenzado A afectar Este cambio natural Este cambio climático Natural Con nuestras actividades Contaminándolo Echándole gases De efecto invernadero Utilizando aerosoles Nuestros autos Hemos comenzado A contaminar Los ríos Los lagos Hemos comenzado A desdochar el agua O sea De lo que menos Nos somos preocupados Del planeta Además hay que dejar Algo muy claro ¿Verdad? Cuando hablamos de agua Uno se pone a pensar En el mar En los grandes ríos Pero Dios No hay tanta agua En el planeta Pero es que uno No se pone a pensar Más a profundidad Porque del 100% De agua Que tenemos En el planeta Y tú lo has afirmado Ya varias veces Y rescato precisamente Una afirmación tuya Del 100% De agua que tenemos En el planeta La cantidad apta Para el consumo humano Es mínima 97,5% Del agua Es salada 2,5% Apenas Apta Para el consumo humano Y el 0,01% Viene de los ríos Y lagos Lo demás está En los glaciares Y el agua subterránea O sea Pensamos que tenemos Tanta agua Pero tenemos poquita Y encima La desperdiciamos Y ahí está el resultado Cinco ciudades Capitales de Bolivia Sin agua Producto Yo insisto mucho Hay gente que Todavía no nos cree Venimos nosotros Con una Varias veces Venimos aquí A este medio Hablar sobre el tema De ahorremos agua Hemos venido Indicando que el agua Se nos va a acabar Si no la utilizamos De manera adecuada Eficiente Comenzar a darle Un valor al agua Para comenzarle A dar un buen uso Hemos hablado Desde el 2011 Este tema Visitando medios Haciendo campañas Con instituciones públicas Con empresas privadas Con colegios Con universidades Hablando de manera intensa Y claro Nos veían Como las personas simpáticas Que bonito Que hablan Que se preocupen Por el planeta Ay que bonito Besito Y fotito De pronto ahora Están sufriendo Lo que nosotros Habíamos dicho Desde hace tiempo Pero Nosotros estamos Muy abocados A lo que debe ser La actividad De cada ciudadano Todos tenemos responsabilidad El gobierno nacional Tiene su responsabilidad Los gobiernos departamentales Municipales Etcétera Tendrán un mayor nivel De responsabilidad Que un ciudadano común ¿No es cierto? Pero Todos tenemos responsabilidad Si es que Seguimos derechando Como tú mencionas Sí Víctor Nos preguntamos ¿Cuándo va a llover? ¿Hasta dónde puede llegar Los efectos del cambio climático Y las consecuencias? Y la misma pregunta Que te la hago ¿Hasta dónde pueden llegar Todas las consecuencias Que puede generar El cambio climático? Ya estamos en la crisis del agua ¿A dónde más podemos llegar? Yo creo que Nosotros hemos visto Un poco en la fundación Que vamos a tener Que acostumbrarnos A este tipo de Y a este ritmo de vida ¿Racionamientos? Racionamientos De un uso eficiente Si bien Hay proyectos Que van a intentar Solucionar De proveernos agua Eso Tenemos que pensar A ver Hay una cantidad De agua Limitada Y la gente Está creciendo En demasía Entonces el vaso De este Se va a mantener Pero nosotros Vamos a ir aumentando Va a haber Más personas Que quieran tomar De esta copa ¿No? Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Comenzar a hacer Aprovechar de mejor manera Las lluvias Comenzar a hacer Represas Están haciendo Represas grandes Sí, pero hay que Comenzar a Ver la posibilidad De optimizar el uso O captar Mejor dicho El agua de lluvia O sea Tenemos que Tener mayor cantidad Meterla al sistema Para que Comenzamos Y obviamente Tenemos que De una vez Cambiar nuestro sistema No puede ser Que perdamos Entre el 40 Y el 45% De agua Encima que tenemos Poca La perdemos En el camino No puede ser Si bien hacemos Represas De nada va a servir Si es que Nuestro sistema No se Lo ha negado En el anterior Programa de Racionamiento De agua Que tuvimos Víctor Hugo Recuerdas Que el invitado Justamente Que tuvimos Negó De que esta pérdida Sea del 40 45% Aseguró Que era Un poco más Del 20% 20% Por tuberías 10% Por otros factores Pero es que Es difícil Yo tengo una Yo tengo una Filtración En la casa Que actualmente Llevo construyendo Y me he visto Obrajes Que no me la resuelven Hace 7 meses Y es agua potable O sea Puedo dar Testimonio De que se está Perdiendo agua De los ductos De EPSAS Y hace 7 meses Que denuncio Y no me solucionan El problema Bueno Me he quedado Calladito Hasta hoy Que sale a colación El tema De las pérdidas De ductos Pero evidentemente Yo creo que Hay mucha pérdida Definitivamente Yo creo que Hay que manejarlo Con responsabilidad Y honestidad ¿No es cierto? Son dos elementos Claves Una empresa Hasta el día de hoy No tenemos una empresa Metropolitana Que haga la gestión Del agua Mira Jorge Yo quiero comentarte Que con hora 23 Visitamos la represa De Jampaturi Hace una semana Y hoy tuvimos La posibilidad De volver a esta represa Y de evidenciar Cómo ha empeorado La situación Y también de presenciar Un poco de lluvia Y granizo Que había en ese momento Justo cuando estamos De visita En esta represa Vamos a verlo Estas imágenes Son de la represa De Jampaturi Hace una semana Atrás Hoy la situación Es más crítica El líquido Cada vez es menor Y las lluvias Se hacen esperar Hora 23 Habló con un ingeniero Que considera Un desastre Lo que los paseños Vivimos Pero cree Que de estos desastres Se aprende Y que no todo Está perdido Vine a ver Personalmente Porque quiero Esta tierra Y veo Realmente un desastre Desastre Culpa de quién Culpa de N factores Principalmente Los dirigentes A nivel Barrio A nivel La Paz A nivel Bolivia A nivel sudamericano Y a nivel mundial Porque esto es El factor principal Para mí Nosotros hemos hecho Algo Nada Los países industriales Segundo De este desastre Que decía Anteriormente El señor periodista Vamos a aprender A dar uso racional Del agua Todo se acaba En la vida Todo La gasolina Se va a acabar El agua Se va a acabar El aire puro Se está acabando Entonces Aprendamos Esa Teoría De esa teoría Del desastre Se aprende Ahora No debemos Pelearlo No debemos El fulano Él tiene la culpa Él tiene No Todos tenemos La culpa Una semana después Hora 23 Llegó a la represa De Jampaturi La sorpresa Está granizando Una graniza leve Pero todavía Hay la esperanza De que llueve En los próximos días Y en las próximas horas El nivel del agua Ha bajado Considerablemente Unos 4 a 5 metros De la anterior ocasión Pero por lo menos La esperanza se mantiene Aquí tenemos Un granizo Y esperemos Que este sea constante Por lo menos De alguna manera Se llenará Algo más Esta represa Y todas las represas De la ciudad De La Paz Como una muestra De esperanza Mientras veíamos El nivel del agua Cayó una ligera Llovisma Que luego se convirtió En un granizo intenso Duró unos 15 minutos Muestra que Dios aprieta Pero no ahorca Bueno Lo decía muy bien El entrevistado En esa nota Es responsabilidad De todos Pero absolutamente De todos ¿Qué es hacer Buen uso del agua? Beberla Así como yo hice Con el agua Que tenía en este vaso ¿No es cierto? Hacer mal uso del agua Por ejemplo Es tirarte 20, 30 minutos En la ducha ¿No es cierto? Cantando tus canciones Favoritas ¿No? Disfrutando De cómo de calientita Cae el agua en La Paz Fridecita en Santa Cruz No O sea Yo aprendí algo muy interesante Cuando se me quemó La ducha Jorge Bañarme con poquita agua No porque claro Calderita En el bañadorcito Agüita Meterte ahí a la tina O a la A la bateita esa Y echarte agua Y bañarte Pero realmente Qué poquita agua Consumí esa vez Y cuánto derrochamos Cada vez que nos tiramos 20 minutos en la ducha Habrá que pensar En cambiar Conductas Habrá que pensar En cambiar definitivamente Aquellas rutinas diarias Que tenemos Con el mal uso del agua Limpiando el auto Limpiando la casa Tirando baldes Carnavales Aguastina Manguerazos Tenemos que cambiar nosotros Si queremos que nuestro futuro cambie Efectivamente es lo que hemos venido Nosotros al menos como fundación Hablando desde hace años ¿No? El cambio de hábitos Adoptar una nueva cultura Del agua Respetarla Valorarla Comenzar Como tú decías En todas nuestras actividades diarias Desde que nos levantamos A cepillarnos los dientes A las uranos Los que todavía tienen algo de barba Este El comenzar En la ducha En los autos Cómo lavamos En la lavadora Etcétera Etcétera Cómo nosotros hemos tratado De enseñar Que la gente comienza A reutilizar esa agua ¿No? Es decir Pueden aprovecharla El agua de la lavadora Del lavamanos Y de la ducha Para otros fines Inodoro Lavado de veredas Y de patios Hay formas de ¿No? Ahora hemos visto En esta crisis De pronto Todos valoran el agua ¿No es cierto? Han comenzado a adoptar Ciertos hábitos Todas en redes sociales Todos se han vuelto ambientalistas ¿No es cierto? Pero a nosotros Nos asusta mucho El tema del uso político ¿No? Todo el mundo está utilizando Esto como pretexto Para atacar O para defenderse ¿No? Creo que es el momento Como decía El amigo de entrevistado Que ustedes han Han logrado encontrar Esta persona es Tenemos que dejar De pelearnos Así es Tenemos que pensar En la ciudadanía Y olvidar nuestros intereses Si voy a ser presidente En 2019 Si voy a ser gobernador Si voy a ser Es responsabilidad De todos los gobiernos De todos los estados Mejor dicho Niveles del estado Que comiencen a trabajar Y pensar en nosotros Y nosotros Como ciudadanos Tenemos que Este comportamiento Que le estamos teniendo ahora Tratar de hacerlo Permanente Siempre se dice Esa frase De nunca es tarde ¿No? Definitivamente Entonces creo que es muy importante Poder mejorar ahora Nuestras prácticas De ahorro de agua Que toda esta situación Toda esta crisis Que estamos viviendo Nos pueda dejar Una lección Porque estamos a tiempo Aún de poder Salvar De revertir esta situación De repetir Esta crisis De ese 1% de agua Que es lo único Que tenemos en el mundo Y que es lo que se nos está acabando Estamos aún a tiempo No sé Yo soy un poco pesimista En eso Vamos a tener que adaptarnos A una situación De escasez de agua Creo que ese es Nuestro futuro Vamos a comenzar A tener que aprender Que no vamos a tener El grifo Durante las 24 horas La continuidad famosa Que hablamos anterior Va a tener que ser diferente No creo que salgamos De esta crisis Tan rápidamente Ni con la empresa Ni llegando al 2017 2018 No creo La cantidad de lluvia Ha bajado mucho Los graciares Han retrocedido ¿No es cierto? Y la gente sigue creciendo Ese es el escenario En el cual nos estamos moviendo Entonces lo que tenemos que hacer Es comenzar a adoptar Mejores hábitos Y comportamientos Vivir de esta manera No quiero poner un No es como Mad Max La película Que no vamos a tener ¿No es cierto? Pero podríamos llegar Si es que efectivamente Nosotros nos respetamos Y pensamos Que estamos maltratando Nuestro país Así es Si no hacemos eso Va a ser difícil Definitivamente Yo quiero Hace un momento Tú hacías referencia Que de repente Hoy en día La gente recién Se jala las orejas Y exume con vergüenza Que se ha estado Portando mal Con el agua Yo quiero saludar A una vecina A la señora Zayda Ahí de la calle Andrés Barragán Cerquita de la plaza Lira Es una vecina mía Que ya hace cinco años Más o menos Que me fui a vivir ahí Y mostraba sus tachos Vidones, baldes Todos llenos de agua En un ambiente Que tienes cerca del patio ¿Y para qué tanto? No, es que yo reciclo el agua Yo la reciclo Todo lo que lavo ¿No es cierto? Lo pongo ahí Y lo utilizo para los baños Para lavar el piso Para esto, para lo otro Yo no boto una sola gota de agua Si no le doy El último de los usos Que pueda darle Y hoy en día Evidentemente Si hubiera mucha gente Como la señora Zayda De la Andrés Barragán Sin duda que la figura Sería distinta De nuestro mundo Y no estaríamos sufriendo Tanto por el agua ¿Cuán importante es Reciclar el agua? A eso voy ahora Jorge Quiero que tú nos des Unas recetas Ya lo has hecho muchas veces Pero esta es una oportunidad Para intentar nuevamente Convencerle a la gente ¿Cómo podemos reciclar El agua en la casa? ¿Cómo podemos darle buen uso? Y quisiera que vayamos Parte por parte Comencemos por la ducha Perfecto Primero ducharnos poco tiempo ¿No? Máximo ocho minutos Que es suficiente Para una ducha normal Una persona que se baña Todos los días O sea no tendrá que estar Afeitándose en la ducha No es el espacio Es la frase que decía No te bañes Dúchate ¿No? Sí No usar jacuzzis No utilizar tinas ¿No es cierto? Comenzar a pensar De esa manera El cepillar los dientes Lo hemos repetido ¿No? Vasito de agua Ahí se van a dar cuenta La cantidad que podrían ahorrar Al luchar El lavado de ropa Que en el lavarropa Son 280 litros Más o menos Se utilizan de agua En una lavadora De 10 kilos ¿No? Entonces 280 litros Que si nosotros Son más o menos Casi tres turriles ¿No? Entonces imagina Si nosotros pondríamos Simplemente la manguerita En vez que vaya al desagüe Colocarlo a un turril ¿No? Exacto Estamos almacenando Que es lo que hace Mi buena vecina Exacto Eso es lo que tiene que hacer Aprovechar el agua de lluvia ¿No es cierto? El agua de lluvia De las canaletas Poder acumularlas igual En algún espacio ¿No? Esas prácticas Imagínense 280 litros En la lavadora Una persona que lava Una vez a la semana Va a comenzar a tener Cuánta cantidad de agua Puede ahorrar Una persona Como tú decías Son 80 litros Que gastamos en una Diario El consumo per cápita Multiplícalo por 5 Son alrededor de 400 litros Estaríamos Reutilizando Casi la mitad Podríamos bajar De nuestro consumo Entonces Hay prácticas Reales que tenemos que hacer No lavar Obviamente un auto Con nuestra manguera Utilicemos dos baldes Son suficientes Para lavar un auto ¿No? Pero obviamente Es un poco más moroso Más costoso Y hay que tener algo de músculo ¿No es cierto? Pero se lo adquiere Inclusive Alzando de a poco ¿No? Respecto a los lavados De autos También donde se gasta Litros y litros de agua Y se puede aprender De algunos lugares Que son los ecolavados Que lo veíamos con Víctor Hugo ¿No? Lugares donde Realmente se recicla Al 100% el agua Y hay muy pocos en La Paz ¿No? Yo conozco uno No sé si más Creo que solamente ese Sí Ahora Adicionalmente hay que sacar También normativas ¿No? O sea No se puede seguir Pensando que yo Voy a utilizar el agua Para llenar mi piscina ¿No? Y pago lo mismo Que paga otra persona Que utiliza solo el agua Para alimentarse Para preparar sus alimentos No puede pagar lo mismo Hay que comenzar a diferenciar ¿No? Si yo quiero tener eso Pues pago más No sé si hay que desincentivar De alguna manera Eso O hay que penalizar Como quiera verse El tema del derroche O el uso suntuoso del agua Hay que comenzar a pensar eso ¿No? Hay que modificar estas cosas Y obviamente hay que mejorar El tema de fugas En unas oficinas Por ejemplo Donde pasamos casi todo el día La gente que trabaja Lo que más se consume Es entre el 60-70% Es en los inodoros En los baños ¿No? Ahí se consume muchísimo agua En nuestras casas Y en varios lugares Las pérdidas también O fugas Nunca revisamos nuestras conexiones Nunca vemos si está chorreando O no chorreando No cerramos bien el grifo Una gotita que esté chorreando Todo el día ¿No es cierto? Imagínense cuánto de agua Comenzamos a perder ¿No? Hay ciertos hábitos Que son simples No se les pide absolutamente Nada extraordinario ¿No es cierto? Pero la ciudadanía Tiene que entender ¿No? De una vez por todas Que nosotros podemos aportar Para evitar catástrofes De esta naturaleza Que hemos sufrido ¿No es cierto? Se van a repetir De manera permanente Seguimos nosotros Teniendo este comportamiento Es muy importante Realmente comenzar A mejorar Nuestras prácticas De ahorro De agua Considerando Jorge Que en La Paz Solamente tenemos Cinco represas Cinco represas Que abastecen En la ciudad de La Paz Y en la ciudad del Alto Con distintos niveles De agua En el momento La represa de Campaturi Es la que tiene La situación más crítica Ha sido una de las primeras Represas que se ha visto Afectada Y es por eso Que queremos mostrar En los siguientes cuadros De las represas Que tenemos Para la ciudad de La Paz Y el Alto Y cuáles son Aquellos lugares Aquellos barrios Que se abastecen Con el agua Que proviene De estas represas La ciudad de La Paz Cuenta con cinco represas La primera La represa Juan Cota Desencadena el agua A la represa Jampaturi Bajo De ahí se lleva A la planta de Pampajasi Esta reparte el agua A tres zonas Zona Miraflores Zona Sur Y la zona sureste La represa Incachaca Colabora con la repartición De agua A la zona sur Zona Miraflores Y la zona sureste Luego tenemos La represa Milluni Lleva el agua A la planta de Achachicaba Para desembocar A toda la zona central Y por último La represa Tunicondoriri Que lleva su agua A la planta del Alto Pero también colabora A la planta de Achachicaba Hacia la zona central Pero fundamentalmente El agua Se va a la zona noroeste A ver Las represas Que tenemos Que a futuro Será más Pero que nunca Van a terminar Siendo suficientes Eso nos queda claro Nos aproximamos A hacer A recibir Al ciudadano Del mundo Ocho mil millones Y claro De aquí Al 2050 Seremos cerca De diez mil millones Y así Sucesivamente El agua Va a seguir siendo La misma O sea Realmente Estamos en En problemas Hay que cuidar Nuestra agua A ver Paula Tenemos un vasito Tal vez Tal vez sea menos Incluso Y además Un poquito más colorida A ver Que vaso Que tiene ese vaso Bueno A ver Vamos a comparar Con el vaso De Jorge Mira Mira la diferencia Del agua Como ahora Sale de algunos grifos En algunos barrios Grifos Que aún tienen agua Pero tienen agua De mala calidad Me confirma producción Por favor De donde trajeron Este vaso Con agua turbia De que zona De la calle Armentia Bien Hay una gran diferencia Evidentemente El Colegio Médico De La Paz Advirtió Con que esto Podría desencadenar Enfermedades Gastrointestinales No es cierto Que pondrían en aprietos A los hospitales De La Paz De inmediato Salieron las autoridades El Ministerio de Salud Para afirmar Que no ha de ser así Que todo se está Controlando Que se han desplegado Cerca de 94 brigadas A los distintos barrios Que están afectados Por la carencia del agua Para evitar Que la gente pueda consumir Un agua Que pueda estar en mal estado Si lo identifican Pero bueno El tema es que La preocupación está aquí Jorge Cuando tú ves un agua Que no es del mismo color De la potable Que tradicionalmente tomamos Ya te genera dudas Claro Bueno Eso es un efecto Casi natural Cuando cierras los grifos Y vuelves a abrir Comienza a arrastrar Y a veces seguramente No tenemos el tiempo De potabilizarla rápido Porque tienes que abastecer Es un momento de crisis Y se entiende De alguna manera Esta situación Porque generalmente EPSAS da un agua De calidad Generalmente es así Pero hay que entender También tú decías El crecimiento poblacional Va a ser tan grande En el mundo Que nosotros igual decíamos Va a haber guerras por el agua Claro que sí Los países ya no van a invadir Algunos países Que les gusta invadir Ya no solamente Para tener el petróleo Sino también Los reservorios de agua Hay que reforzar El Silala Señora El Silala El Silala Es un tema geopolítico Es un tema geopolítico De custodia militar El Silala La Oca ¿No es cierto? Río Madera Están comenzando Colocar las hidroeléctricas No tienen también Un efecto solamente De proveer energía Sino también De controlar el agua Hay muchos temas Que de alguna manera También se van a notar Las diferencias Y se va a convertir En un tema económico Quien pueda Y tenga la posibilidad Económica y tecnológica De desalinizar el agua Va a tener una ventaja Frente al más pobre ¿No es cierto? Nosotros no vamos a tener Esa capacidad económica Para hacerlo Entonces Otra vez El poder económico Va a definir y mandar ¿No? Entonces Bolivia Está en un lugar También como siempre Y tenemos una suerte estratégica De un lugar Especial junto a Brasil La Amazonía Donde son grandes reservorios de agua ¿No es cierto? Pero no va a servir También si no tenemos Política y gestión adecuada Y a eso le sumamos Otra vez El comportamiento nuestro Va a ser un panorama Sin duda Bueno Queremos agradecerte mucho Jorge por haber estado Con nosotros esta noche Director ejecutivo De la Fundación Canaru Y gracias por Mira Mira como lo tengo Nuestras manillas Ahorremos Las manillas Pero yo Debo confesar algo Antes de iniciar el programa Me la puse La manilla Porque me la recordó Jorge Y lo asumo Con muchísima vergüenza Porque definitivamente Esta manilla Debería yo Como Paola Portarla siempre Como la porta Jorge Porque es una forma De concientizar a la gente Sobre el ahorro Del agua Son actitudes Que tenemos que cambiar Yo prometo cambiar Esta actitud Y portar esta manilla Y tratando de incentivar A la gente Que si ahorre Y respete el agua Porque respeta A los demás Respeta el futuro Y les promete Un futuro mejor A sus hijos Gracias Jorge Gracias por haber estado Esta noche Muchas gracias Y cuidemos el agua No, sin duda Hay que cuidarla Gracias por todos los consejos Y esperemos ahora si Tomarlos en cuenta Para salvar nuestras vidas Y de las próximas generaciones Pero sabes Jorge Aparte del agua El agua no es la única situación Que ha generado noticia Hay otras situaciones Otros hechos Que han generado noticias Muy destacadas En esta jornada Y te invito a ti A todos nuestros televidentes A que podamos revisarlo Las noticias más destacadas de hoy El presidente Evo Morales Llamó a los bolivianos Para estar preparados Para lo peor Producto de la sequía Que afecta A varios departamentos Del país Asimismo Emitió un decreto supremo Que declara Estado de emergencia En Bolivia La empresa pública Social de agua Y sanamiento EMSAS Anunció que se aplicará Un nuevo horario De distribución de agua En la zona sur El racionamiento También se extenderá Al sector oeste De la ciudad de La Paz Además de algunos Distritos de la ciudad Del Alto Vecinos deben Trasladarse de una zona A otra Para poder recolectar agua Muchos ciudadanos Aseguran que nos está Atendiendo a sus solicitudes De auxilio Con los camiones cisternas En la ciudad de Santa Cruz Tres accidentes de tránsito Se registraron Este fin de semana Con el saldo De tres personas fallecidas Dos conductores Están aprendidos El tribunal electoral Departamental Hizo conocer Los resultados finales Solamente en el municipio De cuatro cañadas Ganó el no En los demás Ganó el sí Con un significativo Porcentaje Llegamos al tercer bloque Del programa Agradecer a todos Nuestros seguidores Por haber participado Esta noche En nuestras redes sociales Siga haciéndolo En nuestro Facebook Hora 23 Y en nuestro Twitter Arroba Hora 23 Esperamos el programa De hoy Haya podido ser De gran ayuda Para todos ustedes Nos vemos mañana Con otro tema interesante Buenas noches Bolivia Buenas noches Mariel Y realmente como dice Mariel Esperamos que el programa De hoy Haya sido de ayuda Para que usted Se sienta Verdaderamente informado Sobre lo que se está haciendo En el tema del agua Que es un momento crítico Que estamos viviendo Absolutamente Que hay proyectos Que se están trabajando Para que este momento No se repita También Pero lo más importante La necesidad De que ustedes Que están allá En casita Y nosotros Que estamos En esta hora 23 De Bolivisión Seamos cada vez Más conscientes Del buen uso Que tenemos que darle Al agua El buen uso Que tenemos que darle A nuestra existencia Hoy en día Para garantizar La existencia futura De nuestros hijos Y de los que vienen Estamos actuando mal Con el agua Tenemos que cambiar Comportamientos Ahorremos Como dice esta manillita Que me regaló Jorge de Canaru Ahorremos el agua Y seremos más felices Y no tendremos Tantos problemas Como hoy Y ahora que estamos En crisis de agua Víctor Hugo Es importante también Que podamos tener Ciertas medidas de seguridad Ciertas medidas de precaución Ya que existe ese riesgo De que se puedan desarrollar Distintas epidemias Por la escasez de agua Así que yo quiero aconsejarles A todos Que sigan justamente Los consejos que ha dado La ministra de salud Para mejorar la calidad Del agua que consumen Los hemos invitado Hemos invitado Al ministerio de salud Para que esta noche Lamentablemente No pudieron llegar Era muy importante Su presencia Pero queremos decirles A todos Que pueden revisar En las redes sociales En los distintos periódicos Aquellos consejos Que dio la ministra de salud Para mejorar la calidad No, sin duda No, sin duda Es importante que todos Estemos conscientes De que para cuidar De nuestra salud Tenemos que tomar Medidas preventivas Pero ojo También aclarar El agua que tú Ya que mostramos ahí No quiere decir Por parte nuestra Que estemos desacreditando Es agua Y que está contaminada No, eso lo dirán Los estudios Que tendrán que ser realizados Por las entidades Correspondientes Cuando un buen vecino Se preocupe Y lleves agua Para ese efecto Pero sí Mejor hervirla ¿No? Mejor tomar previsiones Purificar de alguna manera Bueno, nos vamos Eso Fuerte abrazo Bolivia Chao Pásenla bien Chau 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 Chau